Bien, mis amados, vamos ahora a la exposición de la Palabra de Dios. Hace ya bastante meses, mucho tiempo que estamos estudiando acerca del Dios de verdad. Estamos estudiando acerca de la palabra emuná, que significa verdad. Y hemos estudiado que la palabra emuná viene de emun, y emun viene de amán. Y esas palabras tienen las tres más o menos el mismo significado. Significa estar firme, estabilidad, también lealtad, fidelidad, lo verificable, lo creíble. Leal, lealtad, también tiene la palabra men, que significa lo que es cierto. Y estamos estudiando cómo estos términos hebreos, los tres, tanto emun como emuná, como amán, significan lo que es estable. Estamos hablando de la estabilidad de la verdad. De la estabilidad de la verdad, el Señor nos ha llevado a hablar, y en eso estamos, la relación de la verdad con la paz. Porque la palabra paz, la palabra shalom, significa más o menos lo mismo. Significa seguridad, estabilidad, significa bienestar, prosperidad, lo seguro. En fin, comparten más o menos el mismo significado. Y hemos estudiado que, y por toda la Biblia está, que la paz, que es tan anhelada por los creyentes, y que es un don de Dios, y fruto del Espíritu, y que Dios prometió en el pacto a la nación hebrea, es el resultado de la verdad o de la emuná. Hemos dicho que la palabra shalom, voy a repetir el significado, viene de shalom, significa ser o estar seguro, es un estado de bienestar del cuerpo y de la mente, estar completo, muy importante, estar completo, ser feliz, salud, prosperidad, dichoso, pacífico, estar salvo, victorioso, y esa es la paz. La paz significa, perdón, emuná significa también seguridad, estar firme, estar estable. Así que hemos estudiado, estamos estudiando la relación. Leímos y estudiamos en Jeremías, en el capítulo 33, los versos desde el 6 hasta el 9, en forma de repaso, dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, de abundancia de shalom y de verdad. Y dice, Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza, y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así que la restauración aquí es contemplada y vista como shalom, como paz. La restauración implica, significa paz para el pueblo de Dios. Así lo interpretaba Israel y así también los profetas. Pero aquí dice, me ministra, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. La palabra shalom se traduce también salud. Así que la promesa de Dios en este texto es muy afín con el significado de la palabra shalom, porque paz, la palabra shalom se traduce salud, también es bienestar y es prosperidad. Y la salud implica también prosperidad. Y aquí vemos la paz y la verdad juntas. Y comparten en un sentido el mismo significado. Porque tanto emuná como shalom significan seguridad, estabilidad. Y hemos visto y hemos estudiado que no hay shalom, no hay paz, sino hay emuná. La paz es un resultado de vivir en armonía con la verdad de Dios. Aquí me ministra mucho esta palabra, se me ha quedado en el corazón, que Dios dice que les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es una promesa muy, muy genuina, muy hermosa, muy elevada. Me ministra mucho. Hay que valorar esta promesa. Que Dios revele no solamente la paz y la verdad, abundancia de ambas cosas. Y la palabra hebrea ahí que se traduce, que se traduce como el verbo revelar, es muy expresivo en el hebreo. Es la palabra galá, que significa literalmente desnudar. Por eso se traduce revelar como abrir, abierto, como cuando se corre el velo, pensando en la palabra apocalipsis, cuando Dios corre el velo, aunque ese no es el significado acá, pero estoy tratando de comparar para que entendamos, revelar, abrir, abierto, claramente, conocer, descubierto, exponer, diríamos Dios expone, Dios se traduce manifestarse, manifiesto, mostrar, Dios muestra, Dios abre, Dios expone, Dios manifiesta, Dios muestra la verdad, la emuná y la shalom. Es una promesa que Dios hizo en este contexto a Israel cuando le prometió regresarlo o a Judá, regresarlo de la cautividad babilónica y regresar a su pueblo, a la tierra prometida y cumplir todas esas promesas preciosas y hermosas. Pero vamos a continuar estudiando en el repaso. Yo también compartí con ustedes en Zacarías en el capítulo 8 de Zacarías. Zacarías capítulo 8. Comenzamos para que podamos entender Zacarías desde capítulo 8, desde el 16 al 19, porque puedo comenzar antes como estudié. Dice, Estas son las cosas que habéis de hacer para que Dios pueda cumplir lo prometido según el contexto. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vueltas las puertas. Está haciendo alusión cuando los jueces se sentaban a las puertas de la ciudad. De allí juzgaban todos los casos. Está hablando los jueces, pero se aplica espiritualmente a todos nosotros y a todos los santos de Dios. Dios promete muchas cosas a la nación, pero pone una condición acá. Estas son las cosas que habéis de hacer. Es una condición. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Vivan la verdad. Ya he estudiado con ustedes que es necesario tener la verdad en el corazón para poder hablarla con la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que no tiene un corazón de acuerdo a la verdad jamás va a hablar verdad. Y aquí dice hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente escuchen a la paz en vuestras puertas. Quiere decir fíjense la palabra juzgar según la verdad y lo conducente a la paz. Voy a decir que todo lo que es verdad desemboca en la paz. Conduce a la paz. No la paz verdadera la paz verdadera. No estoy hablando de la paz humana. La paz del hombre lo que los hombres llaman paz. Está hablando aquí la paz de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento es un resultado de la verdad. Vamos a ver a medida que estudiemos que la la verdad conduce a la paz. Que no hay paz si no se habla verdad si no se vive la verdad si la verdad no nos es revelada usando la promesa del profeta Jeremías. y dice así aquí miren lo que Dios dice y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas cosas dice porque estas cosas todas estas cosas que aborrezco dice Jehová. Dios aborrece el 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 falso testimonio la mentira y todo espíritu de hostilidad contra el hermano. Yo les he mostrado por la palabra que la verdad no solo no es un concepto doctrinal teológico la verdad es la vida de Dios. La verdad es como la justicia. Justicia es todo lo que está en conformidad con Dios. Justicia es obediencia a los juicios de Dios a los preceptos a la ley a los mandamientos a los caminos en fin todo lo que es de Dios. Justicia es el pensamiento de Dios así que la justicia y la verdad comparten íntimamente el mismo significado porque no hay justicia si no hay verdad cuando practicamos la verdad vivimos la justicia. he dicho y he estudiado con ustedes que toda obediencia a Dios aunque lo que estemos obedeciendo no necesariamente esté en la Biblia puede ser un mandamiento un deseo un propósito de Dios con cada uno de nosotros contigo conmigo en una manera personal si obedecemos a Dios estamos haciendo justicia justo es todo lo que es de Dios todo camino de Dios todo pensamiento de Dios toda intención de Dios toda revelación de Dios cuando vivimos la verdad es porque estamos viviendo la justicia porque están íntimamente relacionadas tanto la emunidad como la justicia la paz la paz es un es un resultado como dice ahí conduce conduce desemboca es el producto es la obra de de la emunidad nadie puede desear paz en su corazón si no ama la verdad en lo íntimo la verdadera la verdadera paz la que la Biblia define la que Dios ofrece esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Dios la puede dar esa paz ese resultado de vivir en armonía con la emunidad con la verdad de Dios con todo lo de Dios acuérdense que verdad es como justicia todo lo que es de Dios el amor el gozo la paciencia la paz la santidad la obediencia la humildad todo lo que tiene relación con el carácter de Dios con la naturaleza de Dios con la imagen de Dios con el propósito de Dios todo eso es emunidad andar de acuerdo a la verdad del evangelio el evangelio por ejemplo fue el mensaje que Jesús predicó las buenas noticias en esta dispensación de la gracia al evangelio se le llama el evangelio de la verdad y Pablo habla de andar de acuerdo a la verdad del evangelio el evangelio es el mensaje de Dios para el hombre de hoy desde Cristo para acá el evangelio del reino y es verdad es verdad porque es el mensaje de Dios para los hombres de estos siglos desde Cristo para acá entonces estoy tratando de comunicar lo que entiendo por toda la Biblia para que si no entendemos el concepto la revelación bíblica de lo que es la verdad jamás vamos a entender lo que Dios está diciendo porque para muchos en sus iglesias verdad es las doctrinas de la iglesia y yo no estoy diciendo que las doctrinas de la iglesia no son verdad si son si ese resultado de la correcta de la recta interpretación de las escrituras entonces son verdades pero no se puede limitar la emuná al aspecto doctrinal teológico nada más la verdad es es mucho más allá que las letras la verdad es espiritual Dios es espíritu y la emuná es espiritual es abstracta tiene dimensiones desconocidas para nosotros es eterna la Biblia habla de la verdad eterna es como Dios la emuná comparte los atributos de Dios porque Dios es el Dios de verdad hoy me vino mucho el pensamiento en mi meditación cuando Jesús ofreció la paz él dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y voy a aquí Jesús vamos a a tomar la persona de Jesús Jesús en persona es la verdad y él la verdad dice mi paz os dejo él es la verdad porque es Dios él es la verdad porque vivió la verdad él es la verdad porque es la palabra de Dios él es la palabra de Dios él es el mensaje de Dios voy a decirlo así Cristo vino no tanto para que haya un evangelio Cristo es el evangelio Cristo no vino tanto para que haya una verdad Cristo es la verdad Cristo no vino tanto para que hubiera un camino Cristo es el camino Cristo no vino tanto a enseñarnos la luz él es la luz Cristo no vino tanto a darnos a darnos vida él es la vida su persona es la emuná como leímos en Deuteronomio al principio de nuestra enseñanza el Dios emuná el Dios de verdad el Dios justo y recto en quien no hay corrupción la mentira no es de él cuando nosotros andamos en el espíritu andamos en motivaciones verdaderas en intenciones genuinamente verdaderas Jesús como la verdad es el que ofrece la paz yo soy el camino la verdad yo la verdad Jesús ofrezco mi paz os dejo mi paz os doy solo la verdad puede dar la paz solo Jesús puede dar la paz porque nosotros hoy tenemos paz en Jesús Jesús no impartió la paz como el que imparte una unción así como él dijo sopló y reciba mi espíritu es mucho más que una impartición él nos acreditó a nosotros nos imputó la verdad la vivió en lugar nuestro y la puso a nuestro nombre como si nosotros mismos hubiéramos vivido la verdad así lo ve Dios Dios estaba en Cristo reconciliándonos con él nosotros estamos en Cristo cuando Dios nos ve a nosotros cuando andamos en fe ve a Jesús no nos ve a nosotros ve a Jesús en nosotros Jesús nació para que nosotros podamos nacer a la vida de Dios ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Adán murió Cristo nació Cristo nació para que nosotros podamos nacer a una vida nueva por eso dice que el que no naciera del espíritu no puede ver el reino de Dios Cristo vino para darnos vida su vida nueva él nació por nosotros él vivió para nosotros él murió en el lugar nuestro él resucitó en el lugar nuestro él ascendió en sustitución nuestra se sentó a la diestra del padre y todos estamos sentados con él en gloria porque él es nuestro nuestro sustituto nuestra garantía la verdad fue compartida con nosotros la luz fue compartida el verbo que es la palabra la verdad de Dios se hizo carne se materializó y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad la verdad se ha manifestado y Jesús la verdad que nos hizo verdad en él y por él también nos dio su paz solamente así podemos entender lo que Dios reveló por medio del apóstol Pablo en Romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo amén justificados porque fuimos justificados para ser justificados teníamos que vivir la emuná vivir la emuná perfectamente pero debido a esta incapacidad adánica era imposible para nosotros siendo pecadores vivir perfectamente la emuná Cristo vino era la emuná en sí mismo y nació y vivió la emuná perfectamente a vivir la emuná perfectamente una vida de emuná pudo darle a Dios una ofrenda de justicia porque solamente una ofrenda de justicia podía expiar nuestros pecados la ley de Dios la justicia de Dios demandaba que la emuná fuese vivida perfectamente y cuando digo perfectamente estoy hablando sin pecar ni siquiera nunca en intención ni en un pensamiento ningún hombre podía hacerlo debido a que el pecado destruyó en nosotros esa capacidad pero Cristo bendito sea su nombre el que vino del cielo el verbo que se hizo carne la emuná que se hizo carne vivió entre nosotros vivió como hombre en esta dimensión en el tiempo y en el espacio fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ese Jesús le dio al Padre una ofrenda expiatoria una ofrenda de justicia porque vivió la emuná por eso dice el Salmo 85 que la justicia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron hubo reconciliación hubo reconciliación entre entre la justicia la verdad y la misericordia cuando la verdad en Cristo fue vivida perfectamente entonces se realizó la justicia fue satisfecha la justicia satisfecha vivida la verdad óigalo bien vivida la emuná se satisface la justicia a satisfacer la justicia Dios puede tener misericordia por eso el Evangelio es el mensaje de la gracia de regalo de Dios y cuál es el resultado hemos sido reconciliados con Dios la palabra Shalom significa pacificar también significa pacífico pacificar en el Moisés estableció en la ley los sacrificios de paz un sacrificio de paz era que se sacrificaba un animal justamente para eso para lograr la paz cuando había expiación por el pecado había paz porque Dios pasaba por alto cubría cubría el pecado porque el pecado en el antiguo salmiento era simplemente cubierto la ley la sangre de los animales no podía quitar los pecados cubría los pecados hasta que Cristo viniera era una obra temporal hasta que viniera lo perfecto todo el antiguo testamento desde la ofrenda desde el sacrificio que Dios hizo para tomar la piel de aquel animal para cubrir la desnudez de nuestros padres que estaban vestidos con hojas de higuera desde ahí o el sacrificio de Abel para hablar del Génesis todos los sacrificios en la Biblia simplemente cubrían los pecados no podían limpiar los pecados el epístolo de los hebreos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar los pecados por eso en el salmo 40 Jesús dice si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar el pecado prepárame cuerpo prepárame cuerpo y yo descenderé el epístolo de los hebreos cita ese mismo texto del salmo del salmo 40 Cristo se dispone porque Cristo entiende que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían pacificar no podían reconciliar al hombre con Dios era una tipología un símbolo una representación era un remedio temporal hasta que llegara Jesús la ley fue un hallo para llevarnos a Cristo vino Jesús que era la verdad la emuná satisfizo la justicia como se satisface la justicia viviendo la emuná Cristo vivió la verdad Él era la verdad Él vivió la verdad Él nos dio un camino de verdad Él nos acredita su vida de verdad por eso hemos sido justificados o sea hemos sido declarados inocentes en el tribunal de Dios y ahora hemos pasado el juicio de Dios ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús por eso tenemos paz para con Dios tenemos paz es un resultado hay reconciliación estamos pacificados dice el capítulo 2 el capítulo 2 de Efesios que Él es nuestra paz que de ambos de ambos de ambos pueblos judíos y gentiles hizo uno haciendo la paz Él vino a reunir todas las cosas Efesios 1 a reconciliar todas las cosas que es unir las cosas que es de arriba las cosas de abajo todo todo lo todo lo que como dice vino a buscar la salvación lo que estaba perdido Él vino a reconciliar el cielo con la tierra todas todas las implicaciones que tuvo el pecado porque el pecado no comenzó en el Edén el pecado comenzó en el cielo posiblemente y creo que sí por eso dice que Él vino a reconciliar las cosas de arriba y las cosas de abajo la sangre de Cristo no solamente expía los pecados del hombre Cristo ascendió al cielo traspasó los cielos y como así el sumo sacerdote el día de la expiación que tomaba sangre del altar de bronce y caminaba con la sangre todo el camino del lugar santo hasta cruzar el velo el lugar el lugar santísimo por eso dice que Cristo nos trazó un camino no vivivo a través del velo porque tuvo que abrir el velo del lugar santísimo que es su carne para llevar la sangre al arca al propiciatorio allí aquella lámina de oro que era la tapa que cubría que cubría el arca donde estaba el testimonio y allí donde salía la presencia allí derramaba el sumo sacerdote la sangre y esa sangre expiaba los pecados Cristo traspasó los cielos para presentarse a Dios por nosotros la sangre fue derramada en la cruz del calvario pero esa Jesús en representación de su vida de su sangre de sus logros de la aceptación que Dios le dio a su expiación por eso Dios los resucita de los muertos la resurrección viene siendo como la paz la resurrección viene siendo como la paz porque la palabra de Shalom significa significa salvo significa victorioso entonces ¿por qué Jesús resucita? bueno usted dirá porque Jesús era imposible que Jesús fuese retenido dice la Biblia en la tumba pero Cristo no resucitó porque era hijo de Dios oiganlo bien Jesús no resucitó porque era hijo de Dios él era hijo de Dios pero no fue por eso que resucitó porque Jesús como hijo de Dios no muere él es eterno no fue Jesús Dios el que murió fue Jesús hombre el que murió y aunque Jesús no está dividido hay que entender eso por ejemplo hay quienes consideran a la hermana María la madre de Jesús como la madre de Dios Dios no tiene madre Jesús era Dios pero Jesús como divino no tenía madre porque Dios no puede tener madre María era la madre de Jesús hombre del hombre del humano hijo de Abraham hijo de David llamado Yeshua el humano Dios no tiene madre porque Dios es eterno y una mujer humana no puede ser madre de Dios yo no estoy aquí tratando de contradecer una doctrina de los hermanos católicos yo lo que quiero es que usted entienda que es imposible que Dios tenga madre y usted dice pero que Jesús era Dios si era Dios era Dios pero no fue Dios el que nació nació un hombre que era Dios pero Dios no puede nacer porque Dios es eterno era la parte humana el hijo del hombre el hijo del hombre nació pero en el hijo del hombre estaba Dios en María se gestó el hijo del hombre aunque era Dios no es fácil explicarlo pero en el espíritu lo podemos entender así que cuando Jesús murió no fue Dios que murió tampoco fue Dios el que nació cuando él nació nació el hombre llamado Jesús y murió el hombre llamado Jesús cuando resucitó resucitó el hombre llamado Jesús que no dejaba de ser Dios pero pero él puso a un lado como dice Filipenses que él se despojó siendo Dios se hizo hombre entonces separe la divinidad de Jesús en su representación Jesús nació porque vino como el segundo Adán y nació como el hombre segundo Adán para representar al hombre así que el que murió en la cruz fue Jesús hombre el que resucitó fue Jesús hombre y porque resucitó Jesús hombre nosotros resucitamos juntamente con él porque su vida es nuestra vida su muerte es nuestra muerte su sepultura es nuestra sepultura su resurrección es nuestra resurrección su ascensión es nuestra ascensión su intronización a la dieza del padre también es la nuestra porque él lo hizo en el lugar de nosotros él es nuestro sustituto cuando Cristo resucitó era una manera de Dios de Dios manifestar que el sacrificio fue completo era imposible que él permaneciera en la tumba y que la tumba lo retuviese porque la tumba solamente retenía a los pecadores y Jesús aunque se hizo pecado por nosotros nunca pecó así que la tumba tenía un problema y era que por primera vez un hombre que nunca había pecado entró al Seol el Seol no lo podía retener porque la paga del pecado es muerte y Jesús Jesús murió por nuestros pecados pero no por los suyos así que cuando la muerte no podía retenerle porque en él no había pecado el Padre lo levanta y al levantarlo él nos levantó a nosotros por eso el Salmo 85 dice que la verdad brota de la tierra la verdad brota de la tierra la verdad brota de la tierra surge la verdad de la tierra en la persona de Jesucristo la resurrección es la manifestación del agrado de Dios de la victoria de Cristo contra el diablo el pecado llevando todo todo lo que estaba contra nosotros a la tumba el pecado la muerte como consecuencia y castigo la ira de Dios que cayó sobre él todo lo enterró ese día cuando el hijo consumado es él satisfizo la justicia porque vivió la verdad por eso dice el Salmo 85 que la justicia y la verdad se encuentran y se besan junto entonces el resultado es la paz Isaías 53 el castigo de nuestra paz fue sobre él en otras palabras para que seamos reconciliados con Dios pacificados con Dios él tuvo que sufrir la ira él era el cordero sacrificado en el lugar de nuestros pecados y el Padre lo levanta y lo resucita o cuánto debemos nosotros a la persona de Cristo no toda la toda la la revelación bíblica con relación a la verdad se explica y tiene y tiene su su cumplimiento en la vida la muerte la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación cuando la Biblia dice que el verbo se hizo carne que es la palabra de Dios que se hizo carne también la justicia se hizo carne la verdad se hizo carne la santidad se hizo carne en la persona en la persona de Jesucristo entonces eso es lo que revela toda la palabra de Dios el pacto de Dios con Israel es yo te voy a dar paz si tú obedeces todos mis mandamientos si tú vives de acuerdo a la inmunidad el resultado es la paz que es lo que dice aquí es lo que dice aquí Zacarías cuando Dios hace en el contexto les dice a los judíos que regresaron de Babilonia que en el pasado él había castigado a los padres con el cautiverio pero que ahora los iba a tratar distintamente pero Dios requería de ellos como dice ahí en el versículo 16 8-16 estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada uno con su prójimo juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas o sea hagan justos juicios juicios de acuerdo a la verdad y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque a todas estas cosas yo la aborrezco dice el Señor Dios aborrece todas estas cosas y entonces leímos ahí dice aquí vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo versículo 19 así ha dicho Jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto el ayuno del séptimo el ayuno del séptimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades y dice amar pues la paz amar pues la verdad y la paz amar pues la emuná y la shalom o sea la paz hay que amarla Dios la revela Dios demanda que la vivamos y nos ofrece como resultado la paz que significa la victoria ser salvados la palabra salvación implica más que ser librados del pecado de la muerte y tener vida eterna la palabra la palabra salvación implica liberación en todo el sentido liberación en el cuerpo por eso significa salud yo creo que la palabra del nuevo testamento que más se aproxima a la palabra a la palabra shalom es la palabra salvación que por toda la biblia la palabra salvación es lo mismo que shalom porque la palabra shalom también se traduce ser salvos o estar en salvación ser librados de todo lo malo porque es prosperidad es un bienestar en un estado de salud mental espiritual física es cuando lo malo no nos alcanza cuando lo malo no tiene autoridad sobre nosotros por eso la biblia dice que la verdad nos hace libres la verdad nos hace libres libres de todo lo malo todo lo adverso y no significa porque nuestra victoria vence al mundo nuestra fe vence al mundo y la palabra fe es emuná vence al mundo la verdad vence todo lo malo porque porque la verdad es 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 el carácter de Dios es la vida de Dios es la vida de Dios no me gusta decir que la verdad es un estilo de vida es algo muy muy vano muy superficial no está diciendo nada cualquiera puede tener un estilo de vida porque tiene una filosofía de vida por eso el apóstol Pablo dice que si yo entregara mi cuerpo para ser quemado o ser martirio y no tengo amor vengo a hacer nada yo recuerdo en los 60 70 que muchos comunistas se quemaban vivos para protestar en algunas ciudades ¿saben lo que usted quemarse vivo y morir por una ideología simplemente para manifestar algo se suicidaban cualquiera por una filosofía puede llegar a ser moral a gente que por filosofía no fuma no bebe tienen una sola mujer nos roban practican la integridad y no es una obra de Dios es simplemente una filosofía eso no es verdad usted dice si pero están haciendo están viviendo la verdad no 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 están practicando una filosofía Pablo dice si yo tomara todos mis bienes y se los diera a los pobres y no tengo amor y amor es verdad amor es emuná porque todo lo que es de Dios es emuná cuando usted vive de acuerdo al amor vive de acuerdo a la emuná cuando usted vive en santidad en pureza en fe en buenas intenciones en lo noble en lo justo en lo verdadero usted está viviendo la emuná entonces usted puede entregar todos sus bienes a los pobres y no tener amor de hecho yo he escuchado entrevistas de varios millonarios en Estados Unidos que han renunciado a sus fortunas a toda la herencia de sus padres y han comenzado como una persona común a vivir a vivir de su profesión entregar todos sus bienes pero a instituciones pero no lo están haciendo porque aman lo están haciendo por un orgullo de que mi papá mi papá emprendió e hizo una empresa una fortuna pero yo no quiero depender de mi padre yo quiero también hacer la mía yo quiero yo quiero tener mi propia iniciativa mis propios logros no quiero deberle nada a mi padre quiero yo también lograr como logró mi padre así que no lo están haciendo por amor a nadie sino por amor a ellos llega a ser algo hasta egoísta pero sí pero están ayudando a los pobres pero eso no es amor ayudar a los pobres no necesariamente es amor amor es cuando es Dios el que te mueve el que te mueve a hacer algo solo lo que viene de Dios es amor solo lo que procede de Dios es verdad solo lo que procede de Dios es genuino es auténtico por eso debiéramos de examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la verdad en la emunar porque hay muchas cosas que se parecen al amor pero pero no es o no son amor hay muchas cosas que se pueden confundir con la verdad tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de la misma Dios dijo a Israel y Jesús también este pueblo de labios me honra pero sus corazones están lejos de mí y lo y lo y el temor que ellos me tienen es un mandamiento aprendido usted puede simular temer a Dios y tener esa apariencia cuántas personas viven una vida viven una vida correcta y usted dice wow esa persona es íntegra es así no muchas veces es por una filosofía por temor a las consecuencias por ganarse respeto de los demás pero sus corazones están muy lejos no es una obra hecha por Dios no es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos no es un convencimiento del Espíritu el Espíritu nos convence de pecado de justicia y de juicio amén así como hay una pseudo emuná una emuná en apariencia así hay una paz que es aparente usted puede simular la paz que usted tiene control que usted no tiene temor que usted está en victoria que usted está salvo que usted esté próspero y usted puede ser el hombre o la mujer más desichado o desichada de la tierra no se lleve de la apariencia ese es el error de estas personas que predican la prosperidad que toman las letras de la Biblia porque Dios una vez me dijo no es el mensaje de la prosperidad el que está equivocado sino los que predican la prosperidad porque dice que en esa predicación se esconde avaricia porque el propósito es motivar a la gente a creer a las promesas para que las personas en las iglesias sean prósperas y den muchos diezmos y ofrendas esa es esa es la intención ofrecen lo que Dios no ha ofrecido Dios no ha ofrecido hacer ricos a todos Shalom no significa prosperidad en el sentido de 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 muchas riquezas Dios no prometió hacernos ricos a todos Dios prometió satisfacer nuestras necesidades que no nos falte nada que va a estar con nosotros si nos ha hecho ricos en fe y ricos en buenas obras tenemos que entender eso mis amados pero la verdadera paz la que procede como un resultado del cumplimiento del pacto de la promesa de Dios y de la complacencia de Dios y la intervención de Dios en nuestras vidas para que la vida del cielo se viva y se vea en nosotros amados yo ahora por el espíritu veo la vida de Jesús que él era la verdad y vivió en la paz Jesús mis amados no anduvo en su sobra Jesús podía dormir en medio de la tormenta caminar sobre la tormenta él no se dejaba intimidad por los demonios los demonios corrían de él él no corría de los demonios los demonios le temían él no temía a los demonios cuando Pilato vino y le dijo a mí no me contestas no sabes que tengo poder para soltarte y para condenarte Jesús que había permanecido en silencio quizás mirando hacia abajo humildemente en ese momento levantó la cabeza y miró fijamente a Pilato y le quiso decir Pilato tú estás temblando tú estás temblando porque tú tienes allí a los agitadores el sanedrín que te quiere hacer lucir mal y te está presionando a que tú me condenes a mí porque ellos enviaron quejas al emperador acerca de ti mostrando que tú no tienes autoridad como para mantener en tranquilidad judea y te están presionando y tú estás actuando bajo la presión de ellos en este momento tratando de cuidarte a ti mismo le quiso decir tú no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que no te venga de arriba quien responde así a la autoridad romana alguien que tiene el control nunca más victorioso que cuando cuando colgaba en la cruz herido sangrante por doquier humillado recibiendo insultos ahí estaba aparentemente derrotado pero Dios hizo que en la parte de arriba de la cruz pusieran la inscripción en los tres idiomas en hebreo porque era porque era el idioma de judea en latín porque era el idioma del imperio y en griego porque era el idioma de la cultura de aquellos días de que ese Jesús que estaba crucificado era el rey de los judíos aunque era una sátira una ironía mis amados Dios lo hizo a propósito ahí estaba Jesús ahí estaba Jesús aparentemente como un cordero humillado sangrante pero nunca más victorioso que contestaba en la cruz allí allí aunque abandonado por su padre tenía la dignidad de alguien que vive en justicia simultáneamente que estaba siendo pecado y estaba siendo tratado como pecador aunque era el justo y el santo de Dios estaba allí la verdad la verdad estaba allí estaba allí diciendo allí estaba la verdad y la verdad viviendo 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 a Dios ahí estaba la verdad diciéndole a Juan hijo y a tu madre madre y ahí a tu hijo ahí está el hombre encomendando a su madre siendo un buen hijo cuántos saben que ser un buen hijo es vivir en Emuná ahí estaba Jesús en la cruz en vez de estar pensando en él y en lo que estaba viviendo y en la trascendencia de este momento porque el padre que nunca lo había dejado solo lo estaba dejando en este momento y él estaba él fue solo al lagar al juicio de Dios y estaba allí siendo maldición siendo la bendición de todo el cielo la verdad estaba siendo juzgada en este momento y estaba allí diciendo Señor perdónalos que no saben lo que hacen la verdad que estaba siendo condenada estaba orando por los condenados eso es vivir en la Emuná eso es no dejarse vencer por lo malo eso es mandar un mensaje al infierno aunque me me están tratando lo peor y estoy viviendo una consecuencia y una condenación que no era mía y una maldición que no me correspondía pero no me dejo provocar por mi estado no me dejo provocar por mi situación no me escondo no me excuso no me justifico diciendo soy inocente y estoy siendo tratado como un vil pecador no juzgo a mi padre les reclamo porque me ha abandonado tampoco juzgo a este pueblo pido perdón por ellos perdónalos que no saben lo que hacen y aún se acuerda de ese ladrón que justo antes de morir le dice acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino y allí estaba la verdad diciéndole a este pecador te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso perdonándolo miren la cruz ustedes han escuchado los mensajes muchas veces en la semana santa de las siete palabras esto es más que religión mira más allá la verdad siendo juzgada por nosotros en la cruz del calvario en el momento donde era juzgada la verdad y condenado el inocente allí el inocente revela cómo vive un justo asumiendo responsabilidad con su madre no dejándose provocar por los verdugos y pidiendo perdón por ellos salvando a un pecador que le pide salvación en el momento de su muerte esa es la emuná siendo vivida el día del juicio de este mundo que fue la cruz por eso dice por eso el padre recibe la ofrenda no solamente por los 33 años que vivió la emuná sino que aún muriendo la vivió aún aún siendo condenado y recibiendo el castigo de nuestra paz la paz no te costó nada a ti pero a Jesús le costó todo hubo paz para ti porque la verdad fue vivida en plenitud en perfección y a mirar a Jesús no somos movidos de la misma manera porque muchas veces cuando estamos en crisis sufriendo injusticia rechazo cuando nos hieren cuando abusan de nosotros nace la venganza el odio resentimiento el deseo de que esa persona reciba lo que según nosotros merece así sentimos muchas veces nos confundimos y para todos queremos que haya justicia de acuerdo a nuestro concepto de justicia pero la emuná no pide justicia para el malo sino misericordia porque la la emuná se conmueve la emuná la emuná incluye la misericordia porque la emuná es toda la vida de Dios ahora disfrutamos de la paz pidámosle a Dios que se que Dios cumpla lo que dice ahí en Jeremías se revelaré abundancia de emuná y de paz solamente en Cristo se nos revela la abundancia de la verdad y la paz solamente en la persona de Jesús vemos el entendimiento la plenitud de aquel que todo lo llena en Jesús miramos la plenitud de la paz y de la verdad en Jesús vemos el resultado por eso él dice mis pasos la verdad hoy se levanta y te dice a ti y a mí yo soy la verdad y yo te ofrezco la paz la verdadera paz la paz la paz que es más allá de vivir un estado de quietud de tranquilidad de reposo no es ausencia de problemas la paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento a toda circunstancia como él la vivió en la cruz del Calvario él sobrepasó todas las cosas miren a Jesús victorioso véanlo caminando sobre las aguas véanlo dormir sobre las aguas véanlo en la cruz no dejándose provocar viviendo como como vive un justo viviendo la misericordia amén cuando el padre miró esa vida después de tres días en la en la en la tumba tuvo que levantarlo entre los muertos por eso dice el salmo y la verdad brotará de la tierra brotó la verdad de la tierra y ahora tenemos paz para con Dios paz para con Dios nadie nos puede condenar el diablo no nos puede condenar la conciencia no nos puede condenar y hoy Dios te dice deja ya de mirarte a ti mismo deja de mirar tus defectos deja tanto de mirar tus ataduras llévalas a Dios llévalas a la cruz ponla sobre él pon tus ansiedades sobre él tenemos que vivir la la paz de Dios a la que sobrepasa todo entendimiento tú quieres paz entonces tienes que vivir la verdad y tienes que creer a la verdad hay que creer a la verdad porque porque la palabra emuna es creer y la palabra verdad es es emuna y tanto la fe la fe es certeza de lo que no se ve y que emuna seguridad y certeza y que es también la palabra shalom seguridad estabilidad bienestar victoria salvación salud de todo tipo pero es un resultado es un resultado y a medida que vayamos estudiando entre más estudio dediqué mucho tiempo tengo estudio para unos cuantos días acá y pero no pude seguir porque no quiero seguir por seguir quiero detenerme donde Dios se detiene quiero poner el acento en la sílaba que Dios quiere enfatizar amén emuna ahí está el acento la paz de Dios amén por la fe ahora tenemos paz para con Dios por la fe en Jesús por la fe en la emuna tenemos paz fe es certeza de lo que no se ve fe en que fe en la verdad en la emuna que también es seguridad y el resultado es resultado es emuna dice Isaías y el efecto de la paz es la justicia ese texto lo vamos a estudiar en otra ocasión el efecto de la paz el efecto el efecto de la justicia es la paz es lo mismo el efecto esa palabra efecto dice el producto el producto la obra el resultado de vivir la justicia es la paz el resultado de vivir la emuna es la paz es lo conducente a la paz lo que conduce a la paz tú quieres paz entonces tienes que vivir en la verdad aplica eso a todo tienes una mala relación con tu esposa o con tu esposo no sabes ni siquiera cómo comunicarte porque no importa cómo te comuniques no puedes bregar están tan intimados tan juntos tan revueltos porque eso es una sola cosa que lo que cualquier palabra de uno le afecta mucho al otro porque te importa lo que él dice lo que ella dice y si los demás te lo dicen no te lastima tanto como si él te lo dice y estás tan cerca que se huele el aliento y hay problemas en la relación se simplifica sé cristiano en tu casa vive la emuna en tu casa no te voy a decir que inmediatamente vendrá la paz no la paz es un producto es un efecto es un resultado dice que que sembremos dice el apóstol Pablo que que si sembramos con paciencia y no desmayamos vamos a cosechar la verdad la emuna siempre triunfa a veces tarda y tarda tarda no no porque en ella hay deficiencia sino porque ella se impone a todo lo malo ella tiene que vencer lo malo y para vencer todo lo malo y aplastar todo lo malo y anular todo lo malo comienza comienza con lo externo comienza con con lo externo pero va penetrando va penetrando comienza posiblemente con las palabras pero si hacia adentro y llega a las intenciones y llega a lo que está bien oculto bien escondido y comienza a trabajar allá y comienza a operar internamente porque la verdad no es superficial es una operación donde Dios hace un trasplante de corazón y pone uno nuevo y un trasplante de espíritu y pone uno nuevo y lo de Dios tiene que imponerse a lo adánico a lo mundanal la verdad no hace un trabajo parcial la verdad cuando triunfa su obra es absoluta su obra es total mis amados tenemos que creer a la verdad pero dice que tenemos que tenemos que amar la verdad cuando usted ama la verdad usted pide revelación de la verdad y la verdad se convierte en una semilla como hemos estudiado en el texto de Zacarías semilla de verdad miren las tres las tres palabras Dios promete revelar abundancia de verdad y de paz Dios pero Dios dice que tenemos que hacer que es lo que hay que hacer pues practicar la verdad pero para practicar la verdad hay que amar la verdad si no se convierte se convierte en algo mecánico y Dios no quiere eso Dios no quiere apariencia de piedad Dios quiere piedad Dios no quiere apariencia de verdad Dios quiere la vida de la verdad la esencia de la verdad entonces mis amados Dios no está predicando esto para que ustedes se maravillen se asombren seamos como los griegos que solamente se complacían en escuchar algo nuevo no no es para elogiar la palabra y admirarla que linda palabra Dios nos está dando por el pastor Radamés Fernández no 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 Dios quiere que esa palabra te transforme Dios quiere como verte por dentro crear en ti una necesidad una urgencia algo apremiante urgente dentro de ti un descontento con tu vida yo estoy cansado de fracasar estoy estoy que aborrezco esta vida y yo quiero la vida de Dios o es la que yo recibí la voy a vivir la única manera que la puedo vivir es sometido al espíritu viviendo la vida del espíritu para que lo cojo mío no salga del camino para que lo mío la vida el espíritu pueda crucificar la carne con los deseos y las obras infructuosas de las tinieblas sean desenmascaradas sean clavadas sean dominadas y no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal no sirvamos a la injusticia amén y salga de nosotros todo eso esta semilla esa cizaña que se ha sembrado de enemistad de pleito de celo de ira de contienda esa inmadurez mis amados esos sentimientos esas excusas que a mí me abandonaron me violaron cuando niño cuando niña y yo no voy a negar que tu mente ha sido afectada si yo no estoy siendo un fanático religioso te estoy diciendo que tú no puedes pasar la vida entera lamentándote y quedándote en el pasado es tiempo que tú te mudes que tú que tú que tú entierres el pasado las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas hay que comenzar de nuevo hay que andar en la emuná mis amados esa es la vida de Cristo tenemos mis amados que ser renovados renovado renovado significa cuando el hombre nuevo toma su lugar en nuestras vidas y ya no reina el pecado en nosotros y nos vestimos del nuevo con sus hechos con el fruto del espíritu eso es lo que Dios está buscando en nosotros mis amados entonces la verdad comienza a tomar gobierno en nuestro interior y la vida de Dios hermosa preciosa perfecta se manifiesta el mundo la va a ver y van a ser van a ser silenciados y va a ser refutado todo argumento contra la verdad Dios va a ser glorificado en nuestras vidas en nuestra manera de vivir basta ya mis amados basta basta de vivir mediocremente basta ya de jugar con la fe basta ya de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y seguimos siendo esclavos basta ya de todo eso tiene que nacer el grito en nosotros Señor por favor auxíliame socórreme ven en mi ayuda no quiero vivir más esta vida ahora mismo crucifico mi carne quiero vivir la vida de resurrección quiero vivir el resultado de la emuná que es la paz de Dios la victoria de Dios el dominio de Dios en mi vida nada me mueve de la esperanza que hay en mi nada me sacude porque yo estoy sobre el fundamento eternamente estable el que el eterno vive en mi la verdad se ha encarnado en mi en el espíritu de Cristo que mora en mi mis amados oh gloria a Dios Abba ay Señor yo te bendigo yo te bendigo venga la gloria de Dios sobre ti fluya la unción fluya la unción que se haga verdad ahora que aquello que ha sido imposible en tu vida a pesar de los esfuerzos todos esos esfuerzos frustrados ahora mismo ahora mismo veo que Dios deshace todos esos fracasos en el nombre de Jesús hoy la luz se impone penetra en las tinieblas no hay escudo no hay pared no hay muro que pueda que pueda impedir que entre la luz Dios va a hacer ventanas Dios va a abrir puertas para que la luz penetre en tu vida en tu interior pero esto no puede seguir de la misma manera no basta ya párate con autoridad en el nombre de Jesús por el triunfo de Cristo por la resurrección de Jesús por la vida del Espíritu a decir sea la paz de Dios sobre mí ahora oh que se viva la verdad en mi manera de pensar de sentir de decidir en lo íntimo mío en mis motivaciones allá en lo interior en lo más profundo de mi ser la verdad fluya ahora como un río en mi vida y saque saque de mí todo lo adánico en el nombre bendito de Jesús esa operación del poder de Dios se hace en tu vida en el nombre de Jesús y la emuná vivida en Cristo y creída por ti y vivida por el Espíritu Santo en la vida del hombre nuevo que está en ti ahora mismo imponiéndose deshace las obras del diablo en el nombre de Jesús y se va la intimidación el miedo el temor a un salud física veo que sale el demonio de las enfermedades que hay en ti en el nombre de Jesús esa demencia sale de ti paranoia esquizofrenia en el nombre de Jesús toda depresión ahora mismo todo trastorno de la índole como se llame en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo trastorno sexual ahora homosexualismo todo eso en el nombre bendito de Jesús pornografía en el nombre bendito de Jesús ahora toda práctica inmoral ahora misma disolución en el nombre bendito de Jesús la pureza y la santidad del Espíritu Santo entra a tu vida porque la palabra de Dios es verdad reina la emuná reina la emuná reina la fe reina la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en el nombre de Jesús fuera el padre de la mentira fuera la mentira yo veo que se deshace todo engaño toda nebulosa en la mente esas 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 defensas psicológicas esos auto engaños que te mantienen te mantienen yo veo esas cadenas y veo esos nidos internos veo esas cosas enredadas dentro de ti que no te conoces no sabes no sabes quién tú eres en Dios todas esas confusiones mentales que te han hecho una vida inservible emocionalmente todo eso termina todo eso termina el evangelio es poder de Dios para salvación en el nombre bendito de Jesús esa es mi oración y ese es el deseo de Dios y se cumple en ti en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén emuná shalom ese es mi saludo y mi despedida emuná shalom aleluya amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga Arturo 2 2 3 2 3 4